Queridos don Fidel y don Ramón, hermanos del Episcopado, mi querido presbiterio, como decía al comienzo, quiero enviar un saludo lleno de afecto y reconocimiento a los presbiteros enfermos, a los ancianos, a los que están en los hospitales. Tenemos algunos hermanos hospitalizados. Ánimo, que el Señor está con vosotros. A los presbiteros más mayores, que son testimonio de vida entregada, de vida feliz en el servicio del pueblo de Dios. A los hermanos misioneros, que sientan desde aquí nuestro calor y nuestra fraternidad en esa avanzadilla, en esos lugares, llevando la esperanza y la misericordia de Dios. A los diáconos, a los abades superiores y superioras y miembros de la vida consagrada, que hicieron un recuerdo especial para los monasterios de vida contemplativa, son un precioso regalo para nuestra Iglesia. A los seminaristas y, de modo muy particular, al querido y santo pueblo de Dios, que es el objeto de todos nuestros cuidados y de nuestra entrega. La oración colecta de la misa de hoy nos centra en el sentido de esta Eucaristía. Hemos rezado juntos, oh Dios, que por la unción del Espíritu Santo, constituiste a tu Hijo, Mesías y Señor. El Hijo que es enviado y entregado a llevar una obra portentosa de culminar la creación, a través de una nueva creación, que no es fruto de nuestros esfuerzos, una vez más es fruto del regalo y el amor de Dios. Y nos ha dicho que a nosotros nos has hecho partícipes de esta consagración. Todo el pueblo santo de Dios que de un modo tan incomprensible nos hacemos partícipes de un don del Espíritu Santo que Cristo recibe sin medida, como dice San Pablo, y nosotros lo recibimos en la medida que Él nos quiere dar, confiándonos un carisma y un ministerio. Por tanto, esta consagración conlleva una misión. Tantas veces el Papa nos ha recordado que no es que nuestra vida tenga una misión. Ha dicho que nuestra vida es misión. Y el ser de la Iglesia es ser misión. Lo ha puesto el Papa muy en evidencia ahora cuando ha reformado la curia romana. Ha dicho que todo tiene sentido en vistas a la misión. Un extraño jubilar, nuestra asamblea diocesana, nuestra vida tiene sentido en vistas a la misión. Por eso los ojos tienen que tener siempre miradas largas. Cuando los ojos se encorvan sobre nosotros aparece esta autorreferencialidad. Es como la mujer encorvada del Evangelio. Solo puede mirar al suelo, mirarse a sí mismo. Y bien sabemos que cuando nuestra vida empezamos a mirarnos a nosotros mismos, aparece la tristeza y la desesperanza. Pero cuando levantamos la vista hacia el horizonte, remamar adentro, aparece la ilusión y la alegría. Ojalá se nos tenga siempre en pie y en encorvados. Por eso el modo de orar del cristiano es en pie ante el Señor, con la mirada al horizonte donde Él nos quiera enviar. Hemos escuchado en esa primera lectura que esta misión procede del Espíritu. El Señor hace propias las palabras de Isaías. El Espíritu del Señor sobre mí. Ya comentaba el año pasado que siempre me ha llamado la atención que no existe verbo, aunque en el castellano le hemos puesto el verbo, está sobre mí, en latín es Espíritu somini super me. Porque el Espíritu no se momifica, no se cristaliza, está en continua creación, no sabemos de dónde viene y a dónde va. Nos mantiene siempre en camino, en una aventura apasionante, el Espíritu del Señor sobre mí. Porque Él me ha ungido y me ha enviado. ¿A qué? A una tarea tan hermosa. Subrayo los verbos que decía Isaías. Me ha enviado a dar buena noticia, a curar, a proclamar la libertad y el niño de gracia, a consolar. Y nos ha dado una tarea esponsal, porque dice tres palabras que son propias del desposorio, para dar una diadema, un perfume y un vestido de fiesta. Toda la Sagrada Escritura nos habla de un amor esponsal de Dios. Nuestra vida solo tiene sentido en un amor esponsal que se entrega por amor. Para desposarnos con el Esposo que nos envía, Cristo. En Él encuentra al hombre su sentido y su plenitud. Nuestra pregunta sería, bueno, y ese don del Espíritu que nos ha consagrado, ¿cómo hacer llegar a los lugares que tanto lo necesitan? A los lugares que están en guerra, no solo Ucrania, dolorosamente, tantos otros lugares en guerra. A ser fuente de fraternidad. A recoger a los naufragados, no solo del océano, y a los naufragados de la vida. A rescatar a los que están descartados, a los que viven sin esperanza. Me llamaba la atención el domingo, la procesión con la borriquita desde San Lorenzo hasta aquí. Pues había todo tipo de gente viendo la procesión. Algunos se las veía con las miradas perdidas. Ni levantaban los ojos a ver qué era esto que pasaba delante, ¿no? Quizá desesperanzados y pensando que no existe futuro. Que no es posible salir quizá de las marañas en que la vida, nos ha metido. Cómo el Espíritu de Dios, la unción, puede llegar a todas estas personas que cuanto más lo necesitan. O nos puede parecer que en nuestra vida, el Señor decía, estaban como ovejas sin pastor. Nosotros podemos parecer que estamos como pastores sin ovejas, ¿no? Y cunde como una especie de desesperanza, ¿no? Precisamente hoy es cuanto más necesita el mundo de este servicio y de esta entrega. Porque aunque piense que no necesita de Dios, lo ansía con todo el alma, pero no es capaz de dar con él y no es capaz de encontrarlo. ¿Cómo hacer que esa unción que viene a través humildemente de nosotros puede llegar a estos rincones tan oscuros y sordidos para llevar este mensaje de libertad, de gracia y de consuelo? La unción de Cristo nos ha capacitado y nos sigue capacitando. Es una unción que fluye continuamente como en un manantial que no tiene fin y nos impulsa a entregar la vida. El Señor en el discurso del buen pastor da la clave del misterio pascual. Si no nos entiende, él decía en aquel discurso del buen pastor, a mí no me quitan la vida, no me quitan la vida. Yo tengo poder para entregarla y poder para recuperarla. Yo entrego la vida. La pasión no es un cúmulo de despropósitos que de modo inopinado llevan a Jesús. Yo entrego la vida. Yo la doy. Por eso de ese costado abierto que también nos ha dicho hoy el libro del Apocalipsis, mirarán al que traspasaron y San Juan queda prendado mirando ese costado abierto del que mana y corre de ese lado derecho del templo que es el cuerpo de Cristo. Mana y corre el Espíritu Santo. Van y corren los sacramentos, el agua que vivifica, que hace brotar la vida donde todo estaba seco. Siempre me ha impresionado esa visión de Ezequiel, ese campo inmenso de huesos. Es decir, un sitio donde había vida y ya no la hay. No hay más que desierto y huesos. Ese tremendo estampido cuando todos se ponen en pie, se llenan de carne y el Espíritu les da una vida eterna. Pues es la tarea inmensa que el Señor nos envía en este tiempo donde hay tantos campos de huesos secos para invocar el Espíritu y que les devuelva la vida. También nosotros necesitamos ser curados. Con la imagen del hospital de campaña que tanto utiliza el Papa Francisco, siempre he pensado que nosotros no somos los cirujanos cien, somos los heridos, mutilados, y llenos de cicatrices, que somos los enfermeros, porque primero tenemos que ser curados nosotros. Y por eso en esta misa crismal a quien primero se dirige el Espíritu es a nosotros para sanar nuestras heridas, las mías y las vuestras, para que cicatricen. Porque también Cristo tiene cicatrices, las tiene las manos, que en cada Eucaristía las muestra al Padre. Por eso estamos así en misa, mostrando las manos al Padre con el agujero cicatrizado, con el costado abierto. Y nos ha dicho el libro del Apocalipsis, Él nos cura con su amor, nos cura con su amor. Al que nos ama, nos ha dicho el Apocalipsis, nos ha librado de nuestros pecados, no de cualquier manera, nos ha librado con su sangre, nos ha librado con su vida. Él besa nuestras llagas para que sanen, y Él cuenta con nuestras llagas, porque son fuente de salvación. No nos escandilicemos de nuestras llagas, de nuestros cansancios, de nuestros renuncios. Él cuenta con ellos, sabe cómo somos, y nos quiere, y nos cura. Este óleo que fluye por medio del ministerio de los obispos y presbíteros, en favor del pueblo sacerdotal, es la misión más hermosa que el Señor nos puede confiar. Una vez más, Cristo nos pide que ofrezcamos nuestras vidas con Él. Tú me has dado un cuerpo, y aquí vengo para hacer tu voluntad, dice la carta a los hebreos. Tú nos has dado este cuerpo, que ojalá, cuando celebramos la Eucaristía, digamos, Tomás, este es mi cuerpo, el de Cristo, el que importa, pero también el mío, humilde, pequeño, que se entrega con Él para ayudarle, acompañarle, a llevar adelante su obra de salvación. hoy es un día para que presentemos nuestras vidas al Señor y volvamos a decir, como repetiremos dentro de un ratito, en las promesas sacerdotales, aquí estoy otra vez, envíame, estoy más mayor, tengo menos memoria, tengo menos fuerzas, vengo quizás, pues ya curado de muchas cosas, vuelvo a estar aquí para que me envíes, para que me llenes con tu gracia, porque tu fidelidad dura hasta la eternidad y ojalá pueda ser digno de responderte también con amor y fidelidad. Por eso hemos repetido en el Salmo, cantaré eternamente tus misericordias, Señor. San Agustín lo definía en esa frase tan hermosa, la vida del cristiano es cantar y caminar, canta y camina, no cantar cualquier bobada que se canta por ahí, cantar el cántico nuevo, que solo los que siguen al Cordero son capaces de entonar, cantar el cántico de la vida nueva, de la vida de la gracia, que es la que genera vida y genera fraternidad. Os he dicho muchas veces que vivir la sinodalidad es vivir la comunión, la comunión real, estar juntos. Cuando leo la vida de los mártires, hace poco leí la vida de los compañeros de Valentín Palencia y veo la vida de otros mártires, me acuerdo también de Victoria Díaz, estuve en su beatificación allí en Córdoba, ella cantaba ánimo compañeros, es decir, en la vida del martirio entre ellos se animaban y se sostenían. También en nuestra vida presbiteral necesitamos ayudarnos y acompañarnos. A veces alguien dice, bueno, yo no voy a ir a esa reunión porque porque no sé si me va a servir para mucho, no sé si te servirán mucho o no, pero tu presencia sí sirve a los demás, tu presencia sirve a los demás, el que estés sirve, el Papa insiste mucho, primero ante todo hay que estar, si no se está no hacemos nada, que puede parecer aburrido, otra vez más, qué importante es entretejer nuestra vida presbiteral, porque solos no podemos. El Papa cuando decía, esta economía mata, yo le parafraseo y digo, totalmente de acuerdo y además la soledad mata, salvo aquella soledad que es vocacional, los cartujos, camaldulenses, pero no estamos hechos para estar solos, para estar en presbiterio como los mártires, ánimo compañeros, la vida es difícil pero es apasionante porque es alguien que la sostiene y la lleva adelante. Y termino, estamos concluyendo el año jubilar, el día de Pentecostés está a la vuelta de la esquina, son 50 días, concluiremos este hermosísimo tiempo de gracia, no te digo más que palabras de agradecimiento a don Fidel que abrió este año jubilar, a todos los que habéis participado en él, de mil maneras, sacerdotes, vida consagrada, laicado, y también entregaremos lo que son las actas de esta asamblea diocesana, un auténtico acontecimiento de gracia, un regalo de Dios, no os quepa la menor duda, son las luces largas y poderosas por las que el Espíritu Santo quiere guiar a la Iglesia de Burgos y todos estamos convocados a acogerlo con alegría y a con la gracia de Dios y nuestras pocas fuerzas secundarlas y acompañarlas. Pero no olvidéis que el verdadero sentido de todo es esa perspectiva de misión, de llevar el óleo de salvación a tantos hombres y mujeres de hoy que aunque no lo sepan y ni siquiera lo quieran, pero profundamente lo necesitan. Que esta Semana Santa sea ocasión de una profunda conversión y que es lo que nos convierte, no es, ala, voy a convertirme, no, nos convierte el percibir al amor de Dios. Eso es lo que nos convierte. Cuando percibo al amor de Dios me doy cuenta pero como estoy perdiendo la vida miserablemente y me abro a Él y en esa palabra tan hermosa convertirse, volver a Él, dejar de perder el tiempo, con Él vivir una vida profunda y apasionada. Que este sumergirnos en el amor de Dios convierta nuestras vidas, convierta nuestras comunidades, convierta a nuestra Iglesia para que siempre manifieste como un espejo sin mancha ese amor del Señor. Pedimos a la Virgen María que es quien concibe del Espíritu Santo la persona humana que mejor conoce el Espíritu Santo. La Virgen María concibe de Él, ella que es Reina, Madre de Misericordia y Esperanza Nuestra nos acompañe en este camino de percibir y vivir profundamente en el amor de Dios. Que así sea. La Virgen María de Misericordia de la Virgen María de Misericordia de Misericordia de Misericordia